¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Infimus Gym. Hicimos una rutina brutal de espalda y bíceps, pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Gym Tops y darle a la campanita porque estamos subiendo rutinas todos los días y esta es la rutina de espalda y bíceps de esta semana. Antes de empezar la rutina hicimos un previo calentamiento, vamos a hacer 12 de pull-ups, dominadas, como la quieran llamar. En mi caso hice 10 repeticiones, pero si no puedes hacer las 10 repeticiones haz las repeticiones que puedas, 2, 3, 5, pero ya vas a ver que haciendo este ejercicio, por lo menos para espalda progresivamente te va a ir dando más fuerza. Entonces hacemos este par de sets como calentamiento y ya cuando esté listo vamos a la rutina. Seguimos con el trabajo preferencial y hoy lo vamos a hacer en espalda. Empezamos en remo, en polea baja con la barra grande y vamos a hacerlo como ven allí. Vamos a hacerlo con cuidado. Quiero un trabajo con técnica, quiero llevarle el máximo trabajo y congestión a la espalda y eso lo vamos a conseguir como ustedes lo ven allí. Con esto les quiero decir, haciendo el trabajo con cuidado, con técnica, jalando la barra a nivel del ombligo, aguantando un segundo y bajando a la posición inicial. Ustedes ven que mi cuerpo no se mueve en lo absoluto. Lo único que vamos a hacer es mantener la posición que en este caso es flexionando un poco la rodilla, echando el glúteo hacia atrás, poniendo la espalda recta. En este caso van a sacar el pecho para que eso suceda y es como si estuvieran sentándose más o menos en una silla imaginaria. Cuando terminemos esas 12 repeticiones, vamos con el preferencial que se los presento aquí. Vamos a hacer remo sentado con agarre estrecho y vamos a hacerlo con agarre por encima de la barra. Vamos a hacer igualmente 12 repeticiones y como ven allí, igualmente mi gente, quiero que lo hagan con cuidado. Aquí el trabajo, aquí la contracción y aquí el desarrollo muscular lo vamos a conseguir con una buena ejecución. Vamos a sacar el pecho cuando la barra esté acercándose al cuerpo y eso va a hacer que cuando echemos los hombros hacia atrás y saquemos el pecho, podemos retraer mejor las escápulas y ya van a ver cómo se sienta el trabajo en cada repetición que hagamos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que le acabo de decir. Aprietan allí un segundo y regresamos a la posición inicial. No quiero repeticiones a máxima velocidad. Entonces les recuerdo que el set es de la siguiente manera. Vamos a hacer 12 repeticiones en el remo abajo en polea, luego 12 repeticiones en el remo sentado que es el preferencial. Eso cuenta como un set. Vamos a alcanzar solamente 45 segundos entre set. Vamos a hacer 4 sets en total. Cuando terminamos estos 4 sets, estamos listos aquí y pasamos al próximo ejercicio. Ahora vamos a hacer jalón dorsal. Vamos a hacer lo mismo. Esto combinado con el preferencial. Recuerden, vamos a darle duro a la espalda aquí. Recuerden que la barra nos la vamos a llevar a la parte alta del pecho. Ahí es donde más o menos debería llegar. Pero no solamente jalar la barra hacia abajo. Recuerden que tenemos que retraer la escápula echando los hombros hacia atrás y apretando. Sacando el pecho al mismo tiempo que los hombros. Es un movimiento sincronizado. Ya cuando se está acercando la barra aquí a la altura del pecho, la parte alta del pecho, ahí mismo echamos los hombros hacia atrás, el pecho hacia afuera y pum, retraemos la escápula y regresamos a la posición inicial. Nada de estar jalando el peso con el cuerpo, llevándolo hacia atrás. Lo único que va a mover el peso hacia tu cuerpo son los brazos. Acercándolo hacia tu cuerpo, hacia el nivel del pecho y así es que lo estamos haciendo de manera correcta. Hacemos estas 12 repeticiones aquí y vamos de inmediato al preferencial, sin descanso uno en otro. Ok, vamos a hacer 12 repeticiones también sentados. Ya saben cómo es la cosa. Estiramos completamente los dorsales. Vamos a llevar el peso, ya saben, o la barra en este caso, a nivel del ombligo. Otra cosa, aquí también veo mucho, lo veo mucho, que se ayudan con el cuerpo, con el tronco, jalando o ayudándose porque no pueden con el peso. Es muy fácil de hacer con un peso que te exija, pero que lo puedas hacer bien para poder jalar el peso hacia ti y retraer, como les acabo de decir aquí, en este caso con el juego de los hombros y sacando el pecho. Entonces, recuerden que el set es de la siguiente manera. Hacemos 12 repeticiones, jalón, dorsal, de inmediato, sin descanso. 12 repeticiones, el remo sentado, preferencial. Eso cuenta como un set. Vamos a alcanzar 45 segundos entre set. Vamos a hacer 4 sets. Terminamos de hacer 4 sets. Terminamos este ejercicio y pasamos al próximo. Seguimos. Vamos a hacer ahora jalón a la cara con la barra larga. Vamos a, ya saben, desde arriba, desde la polea. Vamos a acercar, valga la dotación, la barra hasta el nivel de la cara, pero con los codos hacia afuera. Ok, eso va a hacer que trabajes toda la parte alta de la espalda y no lo vamos a hacer a lo loco. Vamos a inclinarnos un poquito hacia atrás para que el peso no te lleve hacia la polea. Y como ven allí, haciendo como una L con tus brazos, yo lo que hago es acercar la barra a nivel de la cara. Apretar un segundo y regreso a la posición inicial. Yo no hago, si se fijan allí, muy bien. Yo no hago movimientos locos. Aquí les digo lo mismo. No vamos a trabajar con el cuerpo. No se ayuden con el cuerpo. Lo único que lo van a hacer el trabajo es esto, los brazos acercando, en este caso, el peso o la barra hacia tu cara. Y ahí mismo vas a retraer, en este caso, sacando el pecho y los hombros hacia atrás y regresas a la posición inicial. Tu cuerpo no se va a mover en ningún momento, nada más los brazos acercando, en este caso, la barra o el peso. Terminamos esas 12 repeticiones y de inmediato, sin descanso, vamos ahora al preferencial, que ya saben que es sentado con la barra. Lo agarramos por encima. Y a esta altura la cosa está fea, la espalda debe estar bastante congestionada, pero vamos a hacer lo mismo, ya saben. Acercándola, sacando pecho, al mismo tiempo los hombros. Voy a abrir, repito, porque yo sé que aunque les diga, lo siguen haciendo porque los veo en los videos. No quiero que el movimiento lo hagan con el tronco. Esto, no quiero que se mueva hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante ella se va un poquito, pero en este caso es para que los dorsales se estiren. Pero cuando vienes hacia atrás, tu vas a jalar y te vas a quedar recto el cuerpo. Y después vas a acercar, en este caso la barra, hacia tu cuerpo. Y no ayudarte con tu cuerpo, que no es lo mismo. Los brazos son los que van a acercar o van a hacer el movimiento. Y cuando lleguen atrás, retraen las escápulas y regresan a la posición inicial. Recuerden que el set es de la siguiente manera. Vamos a hacer 12 repeticiones en el remo de la cara, de inmediato, sin descanso. Vamos a hacer el preferencial, 12 repeticiones, el remo sentado, que ya saben. Estos dos ejercicios juntos es un set. Vamos a alcanzar 45 segundos entre set. Vamos a hacer 4 sets en total. Terminamos esos 4 sets. Terminamos aquí y pasamos al próximo ejercicio. Seguimos, ahora vamos a hacer pull over con mancuerna. Nos tiramos en la banca atravesado y lo único que va a quedar afuera va a ser la cabeza. Vamos a hacer el movimiento con una pequeña flexión, llevándolo más atrás posible hasta que ustedes sientan que se estiran los dorsales. Y regresamos a la posición inicial. Pero no lo lleven tan hacia adelante porque ahí empieza a intervenir el pecho y no me interesa que trabaje el pecho hoy. Ok, simplemente es un movimiento continuo de estirar completamente hacia atrás con cuidado. No exagene con el peso porque se le va a quedar atrás. Pero quiero que sientan que se tira el dorsal y regresan a la posición inicial. Ojo, no es necesario que lo echen tan hacia adelante porque ahí interviene el pecho. Vamos a hacer aquí 12 repeticiones de este primer movimiento que recuerden que lo vamos a combinar de inmediato con el preferencial que sigue siendo el mismo. Es el remo sentado en polea. Cuando le dije que la cabeza queda por fuera es porque la parte alta de la espalda es lo que va apoyado. Ya de ahí hacia arriba, del cuello, va a ir en el aire, va a ir sin apoyo para que podamos hacer bien el movimiento. Y las piernas también es importante plantearlas bien porque lo único que si se fijan va a estar apoyado en la banca es la parte alta de la espalda. Terminamos entonces estas 12 repeticiones aquí en el pullover y ahí mismo, porque lo estamos haciendo ahí mismo, para no perder tiempo. Vamos a hacer ahora el preferencial remo sentado. 12 repeticiones también. Aquí ya estamos reventados, yo lo sé. Pero igual vamos a hacerlo bien. No quiero que se ganan trampas. Recuerden que lo único que engaña son ustedes. Mientras mejor hagan el movimiento, con mejor técnica, van a tener un mejor desarrollo muscular. Entonces recuerden que el movimiento no es cortico tampoco. Quiero que estiren bien los borsales. Pero cuando vengamos, en este caso, a jalar el peso hacia ti, recuerden que no es con tu cuerpo, solamente es con las manos. Llevándolo más cerca que puedan del ombligo, que es la guía más o menos donde debería ir la barra. Y aprietan allí, ya saben, sacando el pecho al mismo tiempo, los hombros hacia atrás y aprietan bien la espalda para poder empezar a regresar a la posición inicial. Entonces les recuerdo que el set es de la siguiente manera. Hacemos 12 repeticiones de pullover con mancuerna y de inmediato, sin descanso, hacemos el preferencial que es el remo sentado allí en polea. Y ya cuando hagamos estos dos ejercicios, eso cuenta como un set. Vamos a alcanzar 45 segundos en 3 sets, vamos a hacer 4 sets en total. Y ya cuando terminemos estos 4 sets, matamos la parte de espalda y ahora vamos a los bichos. Con este mensaje, yo sé que muchos se van a identificar. Aparte de la proteína, ¿qué otro suplemento puedo tomar para más músculo? Y esta persona dice que pasa aproximadamente 10 horas en su trabajo. Este es otro ejemplo de ustedes siempre buscando la solución en los productos. No, mi gente, la solución como siempre les digo, está en el entrenamiento y la alimentación. Yo sé que muchos de ustedes o la mayoría de ustedes trabajamos, porque todos trabajamos y pasan todo el día en eso. Y no tienen tiempo de estar cocinándose a cada rato. ¿Ustedes quieren saber cómo se soluciona esto? Bueno, preparando la comida con anticipación. Puede ser la mañana antes de salir del trabajo o la noche anterior, porque ahí está la clave. Pero yo sé también que la mayoría no sabe qué comer o cómo preparar las comidas. Y precisamente por eso mismo fue que le hicimos esta guía de alimentación para poder ayudarlos más y guiarlos más, en este caso a la meta que tengan cada uno. Es más, tenemos dos guías. Una para los que quieren aumentar masa muscular y otra para los que quieren perder grasa. Allí la guía va a encontrar qué alimentos pueden comer, cómo organizar cada plato del día. Las cantidades para hombres, las cantidades para mujeres. Todo eso lo van a encontrar ahí mismo en la guía de alimentación. Aquí abajo le dan a la flechita, como lo ven allí, le van a aparecer todos los links. Y simplemente descarga la guía que tú quieras dependiendo tu meta. Bueno, vamos a la parte de bíceps, vamos a hacer exactamente lo mismo. Y me refiero a que le metemos con un preferencial. Vamos a empezar con curl de bíceps, con barra. Vamos a hacer 12 repeticiones y como ven allí, yo estoy pero pegado al piso. Yo no me muevo para nada. Lo único que se va a mover son los antebrazos, desde el codo hasta la mano. Es lo único que va a hacer de llevar el peso hasta aquí arriba, apretar allí y bajan completamente, pero con cuidado, sin apuro, llevándole trabajo y tensión durante todas las 12 repeticiones. En este caso el bíceps que es lo que estamos trabajando aquí. Recuerda que vamos a trabajar con un peso exigente, pero que te deje hacer las 12 repeticiones. No exageren. La idea de trabajar con el peso exigente es que puedas llevar un trabajo máximo durante las 12 repeticiones. Que te exija durante todas las 12 repeticiones, pero tampoco es que vayas a terminar así como sin nada para pasar a los próximos ejercicios. O si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Cuando ya terminemos esas 12 repeticiones que vamos a hacer aquí en el curl de bíceps, de inmediato y sin descanso. Ahora viene el preferencial curl martillo, pero con disco. Ya saben, un peso exigente, ok. Entonces vamos a hacer esas 12 repeticiones con cuidado. Vamos a llevar al máximo esos antebrazos y la parte de afuera del bíceps que estamos trabajando con este preferencial. Y vamos a subir, apretamos, ya saben, y bajamos a la posición inicial. Vamos a hacerlo con cuidado, no hay apuro, ok. No me gusta que hagan eso a máxima velocidad porque no estamos haciendo nada. ¿Quieren desarrollar masa muscular? Sí o no. Entonces hay que hacerlo con cuidado cada repetición para llevarle y generarle el trabajo al bíceps. Entonces les recuerdo que el set es de la siguiente manera. Vamos a hacer 12 repeticiones con el curl de bíceps de inmediato y sin descanso. Vamos a hacer curl martillo con disco, 12 repeticiones también. Recuerden que cuando hagamos esos dos ejercicios cuenta como un set, ok. Vamos a hacer 4 sets en total, terminamos esos 4 sets y pasamos al próximo ejercicio. Seguimos, vamos a hacer ahora predicador, 12 repeticiones. Yo lo hice en la máquina, si no tenemos máquina no importa, lo podemos hacer con barra, ok. Y si no tienen barra con mancuerna, la intención es trabajar. Vamos a hacer 12 repeticiones. Lo que quiero y que se enfoquen bien en esto es que no metan los hombros. Aquí es facilito meter los codos y aquí le estamos quitando el trabajo los bíceps. Quiero que planten los brazos allí y los codos no se muevan, no se vayan hacia adelante cuando vayan bajando. Sino que se queden fijos y que simplemente sea el antebrazo el que haga el trabajo de flexionar y extender. Flexionar y extender. En ningún momento se debería meter los hombros. Eso es lo que le va a generar mucho más trabajo o un trabajo más eficiente. En este caso los bíceps que estamos trabajando aquí en el predicador. Vamos a hacer 12 repeticiones aquí y de inmediato sin descanso alguno. El preferencial, ya saben que es curl martillo con disco, ok. Brutal este ejercicio. Vamos a hacer 12 repeticiones más con cuidado. Recuerden que no nos vamos a quedar abajo y tampoco quiero que se apoyen el disco aquí en los hombros para descansar. No, él baja derechito y sube derechito y eso va a generarle un trabajo continuo a los antebrazos y la parte de afuera del bíceps que ya se los dije, ok. Tampoco quiero que me suban los codos. Como tenemos el disco también fácilmente podemos hacer así para subir. En este caso el peso pero le estamos quitando trabajo a los bíceps cuando subimos o metemos mucho los codos hacia adelante. Les recuerdo que el set es de la siguiente manera. Hacemos 12 repeticiones aquí en el predicador de inmediato y sin descanso. Hacemos 12 repeticiones en el curl martillo con disco que es el preferencial. Eso cuenta como un set. Vamos a hacer 45 segundos entre set. Vamos a hacer 4 sets en total. Terminamos esos 4 sets y pasamos al próximo ejercicio. Seguimos, ahora vamos a hacer martillo con martillo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a agarrar el armblaster, nos lo ponemos y vamos a hacer el trabajo individual con mancuerna tipo martillo, ok. Entonces subimos un brazo hacia adentro, no hacia el frente. Hacia adentro uno, subimos el otro. Eso cuenta como una repetición, ok. Un brazo y el otro. Vamos a hacerlo alterno, no al mismo tiempo. Quiero que le genere el trabajo. Por eso lo estamos haciendo de esta forma. Un brazo, apretamos allí, bajamos a la posición inicial. Lo mismo hacemos con el otro. Quiero que le lleven al máximo. Que yo sé que lo vamos a hacer con esta combinación para matar porque está brutal. Pero quiero que generen este trabajo aguantando un segundito arriba y bajamos. Como ven allí, yo no lo hice apurado. Nadie está apurado aquí. Queremos desarrollar masa muscular, tenemos que hacerlo así con cuidado. Hacemos un brazo, hacemos el otro. Eso cuenta como una repetición. Tenemos el armblaster y eso nos va a ayudar a estabilizar el cuerpo. Pero no quiero que igualmente se ayuden porque cuando exageramos con el peso, recuerden que hay una línea muy delgada. Hay que coger un peso exigente para hacer las 12 repeticiones. Pero tampoco algo tan fácil o algo tan liviano. Porque vamos a terminar las 12 repeticiones y vamos a sentir como que si no fuéramos hecho nada. Y literalmente no hicieron nada. Terminamos esas 12 repeticiones. Allí con el armblaster lo sacamos rapidito. Y ahora vamos a meterle martillo otra vez que es preferencial pero con disco. Ya viene candela y ahora vamos a terminar de matarlo. Haciendo ya saben el movimiento con cuidado bajando y subiendo, apretando un momentico arriba. Sienten en candela el antebrazo, sienten en candela la parte de afuera del bíceps. Pero vamos a hacer las 12 repeticiones con todo. No quiero que descansen en ningún momento. Tampoco quiero que lo hagan a toda velocidad. Es un ritmo continuo pero sabroso porque van a sentir como en cada repetición estuvieran inflando los bíceps porque se congestionan así. Pero tenemos que hacerlo bien para que puedan sentir esa sensación de congestión muscular. Recuerden que el set es de la siguiente manera. Vamos a hacer 12 repeticiones con el armblaster tipo martillo de inmediato y sin descanso. 12 repeticiones con el disco, el jefe preferencial. Así como ese vamos a hacer 4 sets en total. Vamos a hacer 45 segundos entre set. Terminamos aquí y matamos la rutina del día de hoy. Ese armblaster que estaba usando allí lo pueden conseguir en jeentops.com. Aquí abajo les dejo el link para que simplemente vayan directamente y puedan ordenar el suyo. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba jeentops es la cuenta oficial de nuestra marca en Instagram. Y mi cuenta personal donde me pueden decir cualquier cosa, comentar algo, cualquier duda es arroba emilioborn en Instagram también. Y bueno amigos ya saben como es la cosa. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube dando el botón rojo que consiguen aquí abajo. Dale like, la manito si te gusta. No olviden compartirlo para ayudar a más gente y expandirnos por todo el mundo. Y recuerden darle a la campanita porque esa es la que dice cuando hay video nuevo. Y tenemos video nuevo para ustedes todos los días. Soy Emilio Bor, somos Jeentops, somos una familia señores así que llévatelo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!